Un pueblo en medio de los montes de Palmerales, sin nombre, solo con el deseo de vivir, y allá por 1904, se vio invadida por un grupo de personas, encabezada por el ingeniero Mauro Erlitska, quien traía la hermosa noticia que el tren llegaba a este lugar. Este pueblo salió del anonimato y comenzó a mostrarse en las grandes ciudades. El trabajo incansable de Erlitska y su gente quedó seriado en el pueblo, a tal punto que toman su apellido para identificarse ante el mundo. Este pueblo despertó y comenzaron a demostrar sus habilidades y virtudes, entre ellas, el uso de las palmeras en corrales, puentes, techos y paredes de sus ranchos. Con la agudeza de sus oídos, aprendieron a cantarle a la vida con guitarra y acordeón. Este pueblo de Erlitska quedó en la vía a la espera del trencito, que fue el corazón de esta gente, pero a pesar de todo, la vienen peleando y están dispuestos a resurgir en la lucha por sus sueños. Erlitska, donde el sol nace entre palmerales y es recibido por el canto de las aves.